Cuando nace una plantita nueva en el mundo, ¿quién la cuida? Porque mamá que yo sepa no tienen, pero sí tienen fitonutrientes, unas pequeñas sustancias naturales que nacen en todo lo que crece de la tierra para protegerla de los rayos del sol y de las cosas que les pueden hacer daño. Nosotros no nacemos con fitonutrientes, pero sí con alguien que te cuida y te los acerca todos los días. Del valle extrae cuidadosamente los fitonutrientes de las frutas para que tú y tu familia disfruten la vida al máximo. ¡Dale más vida a tu día!